Me alegra también el poder transicionar a personajes más adultos y más acordes a mi edad y dejar de hacer, bueno, por lo menos de adolescente. Si estás todo el rato metido en algo, en algo, en algo, en algo... Bueno, esto es porque no hay ninguna coincidencia, quiero decir que hay parecidos que están buscados de alguna manera, pero no tanto en el aspecto visual o estético como en el aspecto de las actividades que hacen. Hay personajes que realmente, si te fijas un poco, podrías decir, pues este es este, que sale en la prensa o en los juicios. Mi experiencia más cercana es que viví allí un par de años, en Ponte Vallecas, y conozco gente de allí, pero en realidad es un poco irrelevante que sea Vallecas o que sea otro barrio obrero humilde de Madrid. ¿Sabes? Pero bueno, yo en realidad le cogí en la peli porque él había vivido en Vallecas. ¿Esto es en serio? No, 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 no. Pero yo creo que me lo creo tú. Pero sí, sí. No, es bastante más complejo porque al final Baciar la Gran Vía es una gestión de producción y de globalizaciones. Y hacer esta película ha sido, como dice Aaron, ha sido como una gira. O sea, porque lo que yo quería era hacer una película muy disfrutona, canalla, con muchísimo ritmo, muy trepidante, que contara las peripecias de un chaval de barrio que llega a lo más alto y que contara de trasfondo una historia que es bastante de peso, ¿no? Que es la corrupción en España, que no solamente es en España, es en el mundo entero. Pero hacerlo de una forma lúdica, disfrutora, que te lo pasaras bien. Entonces eso implicaba muchísimas localizaciones, varios países, muchas ciudades y todo en un espacio de tiempo muy reducido. Entonces hemos tenido que rodar muy rápido, hemos tenido que rodar muy concentrados. Nos lo hemos pasado muy bien, pero ha sido un esfuerzo, vamos, nos hemos dejado la pila. Ya estamos más cerca de los 30 que de los 20. Yo en mi caso me alegra también el poder transicionar a personajes más adultos y más acordes a mi edad y dejar de hacer de, bueno, por lo menos de adolescente, de estudiante de universidad todavía, pero de instituto y tal pues ya se me queda un poco lejos. Cosa que quizás en los años echaré de menos, pero ahora mismo me apetece hacer personajes más acordes a mi edad y más adultos. Sí, a mí también. O sea, a mí me gusta de alguna forma que los personajes crezcamos de alguna forma como a la par, ¿sabes? Y si no, pues como que me puedan enseñar cosas personales. Eh, debe ser un poco con todo, ¿no? En la vida. Todo en exceso es malo y... Yo creo que tiene que haber un momento en el que tienes que elegir bien los pasos que das. Porque si entras en un laboraje en hacer cosas y todo el rato no tienes tiempo para crear y refrescar eso que somos, por ejemplo, nosotros necesitamos vivir experiencias para poder contarlas luego a nuestros personajes. Si estás todo el rato metido en algo, en algo, en algo, en algo, o sea, yo soy ambiciosa, pero también soy selectiva, ¿sabes? Mira, lo que te llega a tu intuición y tu corazón es lo que es. Sí. Y es una profesión donde hay que arriesgar. Hay que arriesgar. Es decir, fácil no es. Hay mucha gente que no trabaja de esto, muchísisísima, pero hay que tirarse también. Y tiene el mismo talento, las mismas ganas. Pero lo de ser selectivo es algo. Sí. Muy bien. Sí, porque eso te lleva a otra cosa. O sea, a mí, por ejemplo, a nosotros este proyecto nos puede llevar a otro. También yo recuerdo que a mí me dijo, vamos, a mí me dijo que por las áreas de cristal te había gustado mi trabajo. Uy, yo qué sé, que te lleva a otra cosa, ¿sabes? Y seguramente habrá visto a Aarón, le habrá visto en sus proyectos. Entonces, pues es bueno también saber qué elegimos y qué estamos haciendo y qué vamos a dar. Suscríbete y entérate de todo. Suscríbete.